Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más interesantes sobre lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. Se repite la historia y el equipo de Juan Guaidó busca concretar un encuentro entre el presidente legítimo del Parlamento de Venezuela y Donald Trump, uno de sus principales valedores. Un doma y dame hasta ahora sin éxito que se prolonga desde hace una semana y que tanto se asemeja al vivido con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Entre medias quedan los encuentros con Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Justin Trudeau, cuatro de los dirigentes más poderosos del planeta, lo que acrecienta la paradoja. Trump fue el primer mandatario que reconoció a Juan Guaidó en el 2019 al frente de la administración interina y Sánchez, el primer jefe de gobierno de Europa en darle su apoyo, como el propio líder venezolano se empeñó en recalcar a su paso por Madrid. Pero parece que hasta ahora Trump ha tenido una agenda muy ocupada para atender a Juan Guaidó, así que crece la expectativa y con esto muchos rumores. ¿Quieres conocerlos? Bueno, quédate en tu lugar y no te muevas que de inmediato te los vamos a contar. Pero antes de hacerlo recuerda seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre muy bien informado. Parece que Trump tiene una agenda muy ocupada, reconoció ayer en Caracas Carlos Berrizbeck, ya segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como si se tratara de un déjabú con tantas diferencias como parecidos. El gobierno de Washington también está completando un cambio estratégico en su plan Venezuela, aunque en este caso todavía hay esperanzas de un final feliz para Juan Guaidó. La diferencia es evidente, Trump está rodeado de funcionarios con criterios distintos sobre Venezuela, pero Sánchez gobierna ahora con Podemos, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro en Europa. El líder opositor no tiene agenda pública. Una vez acabada la gira europea y visitado Canadá, empeñado en mantener un bajo perfil mientras se concreta la reunión clave del final de la gira. Por lo menos así está programado hasta hoy sábado, cuando pretende reeditar lo vivido en Madrid. Pero esta vez con la diáspora venezolana en Miami. Todo apuntaba a un nuevo baño de masas, pero las discrepancias surgidas después de que Traudio Onisera, su intención de incluir al gobierno cubano en una negociación futura, han arrojado nubarrones inesperados. Pese a todo, una fuente política cercana a Guaidó trasladó al mundo su convicción de que finalmente se logrará la reunión con el mandatario estadounidense, aunque esta podría ser privada. Guaidó ha llegado a Estados Unidos en una semana donde la agenda de Trump está complicada con compromisos previos, pero sigue siendo muy probable que lo reciba antes de que emprenda su regreso a Venezuela. Una semana clave para Trump porque el martes presentó la polémica propuesta del plan para el conflicto árabe-israelí y el miércoles firmó la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Para Guaidó es clave que se conecte la reunión, no tanto por el fondo de la discusión, sino para confirmar el apoyo que le ha venido dando Estados Unidos. En un momento donde se discute mucho un cambio de estrategia por parte de la administración estadounidense y también importante para obtener una garantía adicional de un regreso sin inconvenientes a Venezuela. Estoy empezando a preguntarme si tanto la Casa Blanca como a Guaidó quieren que haya informes iniciales de que Trump no se reunirá con él, solo para que puedan contradecirlo con una reunión sorpresa que Guaidó puede usar para reclamar como una victoria. Avisoró Jeff Ramsey del Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Una opción es que la reunión sea privada en Mar-a-Lago, la casa de verano de Trump en South Beach. Sin embargo, eso aún no está definido. En la agenda pública de Trump no aparece ninguna reunión con Guaidó esta semana. Si Guaidó pasa por Estados Unidos y no se reúne con Trump, se ve mal para ambos. Para Guaidó generaría críticas porque se diría que el viaje es un fracaso y también sería utilizado por los oponentes de Trump como prueba de que simplemente se ha olvidado de Venezuela por completo. Sentenció Ramsey para El Mundo. Durante su entrevista con Patricia Janet para Univision, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que era todo lo posible para efectuar su esperada reunión junto al mandatario norteamericano Donald Trump. A corto plazo, los resultados han sido satisfactorios para Venezuela, como por ejemplo los grupos de contacto, el grupo de Lima y los aliados internacionales, recordó Guaidó al inicio de la entrevista con Janet. Ante la inevitable pregunta sobre su esperada reunión con el presidente republicano, Guaidó garantizó que vamos a hacer todo lo posible para reunirnos con Donald Trump en los pocos días que nos quedan de gira. Desde el año 2002 sobran las denuncias de injerencia. Desde filas de la oposición se han denunciado la presencia incluso de militares en los cuarteles venezolanos. Lo que siempre fue una presunción, hoy ya es una absoluta realidad. La injerencia es una política de Estado. Los ministros con naturalidad asumen la posible tutoría de un embajador en un espacio privilegiado para los altos funcionarios del Ejecutivo Nacional. La presencia, la observación y las sugerencias u órdenes de un funcionario que responde a los intereses de otro país a otro gobierno. Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar a puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar, dijo entre otras cosas Nicolás Maduro detrás de una bandera de Venezuela y otra de la República de Cuba. Ocurrió en cadena de radio y televisión, público notorio y comunicacional, como diría un abogado, sin grises, sin matices, sin una pizca de precaución de parte de Nicolás Maduro, sin una insinuación de asombro por parte de los ministros, un anuncio de Estado, una sugerencia o una orden presidencial. Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector, Raúl Castro, y está de acuerdo, dijo Nicolás Maduro en la locución presidencial. ¿Nuestro qué? ¿Hermano de quién? ¿Protector de qué? Estas son algunas de las preguntas simples que cualquier venezolano que se oponga a la injerencia extranjera se hace después de escuchar lo que está, entre comillas. Reformatear para mejorar, siguió. Reformatear, ¿qué? Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional dice que el Consejo de Ministros es un órgano superior que diseña y ejecuta políticas públicas de alto nivel. Está integrado por el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y un secretario. Para ocupar los cargos antes mencionados, la Constitución establece un requisito particular. Hay que ser venezolano de nacimiento. Es lógico, no pueden integrar el Consejo de Ministros, personas o funcionarios que respondan a intereses de otras naciones. Sería ilógico, pero esto realmente ya ocurrió. Pero, ¿desde cuándo el ministro o funcionarios cubanos conviven en los ministerios? Bueno, desde el año 2002 sobran las denuncias de injerencia. Desde filas de la oposición se han denunciado la presencia incluso de militares en los cuarteles venezolanos. También fueron invitados a la Fuerza Armada. Bueno, desde que se crearon los convenios de cooperación deportiva, cultural o cuando se creó la misión Barrio Adentro para construir ambulatorios de salud en los sectores populares con atención de médicos cubanos, desde hace casi 18 años se denunció la injerencia. ¿Desde cuándo vivimos en intimidad con Cuba? El pasado 12 de noviembre de 2019, el Instituto Checo de los Derechos Humanos presentó ante la Organización de los Estados Americanos su informe anual titulado Represión sistemática y torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. Esta es solo una denuncia que probaría la intervención de funcionarios extranjeros en los cuerpos de seguridad y responsables en este caso de torturas. La abogada Tamara Suju denunció ante la OEA, en el marco de la presentación del informe del Instituto Checo de Derechos Humanos, que más de 126 personas fueron sometidas a vejaciones con métodos cubanos. En su mayoría funcionarios militares, generales y coroneles con esposas ajustadas por largos periodos de tiempo, hombros dislocados y costillas fracturadas, uniformados, torturados y humillados. La ironía más grande de ese anuncio presidencial es quien lo dice. Los llamados patriotas de la revolución son los que han encendido el verbo por más de 20 años contra la injerencia. Es Nicolás Maduro el heredero de un discurso antiimperialista anticolonial. La ironía es que hoy anuncia que la sumisión es política de Estado, que necesita de un protector, de un hermano mayor, que los ministerios de un país soberano deben estar de puertas abiertas para que un embajador entre y salga cuando mejor le parezca. No es romanticismo, es política. No se trata de hacer un show con las declaraciones de Nicolás Maduro. No se trata de si esto es chistoso o no lo del embajador. La cuestión es que se va en contra de la ley. Es un retroceso para el país que se ganó a pulso y espada la independencia. Sería inaceptable presentar el caso al revés. No podríamos consentir tampoco que un funcionario venezolano meta las narices en las decisiones de otro país. La soberanía no se limita a pegar cuatro gritos en una terima en contra de las potencias occidentales. ¿Por qué el embajador de Cuba tiene que estar en los consejos de ministros? No somos capaces los venezolanos de diseñar nuestras propias políticas públicas. La soberanía se ejerce. Fin de la historia. Nosotros nos vemos en el próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comparte y comenta esta información abajo en la casilla de comentarios. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.